Quiero dar la bienvenida a Carla Gaviño, abogada especialista en gestión pública, docente de la Universidad del Pacífico. Bienvenida, Carla, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ana María, muchas gracias por la invitación. Señora Gaviño, le pregunto, tomar esta medida es la solución frente a la escalada de inseguridad y de violencia que no solo está teniendo Perú, sino la región. ¿Cuál es la solución? El medio con el cual se repele esta agresión en un marco de razonabilidad, que tiene que tener en cuenta el impacto posible, las herramientas con las que se cuentan para hacerle frente, la situación, el contexto, así como también que la persona que potencialmente recibe la agresión no la haya provocado de forma suficiente. Entonces, ante eso que ya está regulado y ya cuenta con criterios jurisprudenciales, lo que estamos viendo es un proyecto de ley que tiene una redacción tanto extensa como no muy cauta, no muy fina y que podría llevarnos a escenarios donde eventualmente se recorten estas facultades judiciales. Me interrumpo, pero quiero entender, si usted me dice esto, ya está, ya está regulado. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay? ¿Hay una ampliación, el porte de armas? Porque una cosa es la defensa, la legítima defensa, ¿verdad? Y otra cosa es el porte de armas legal, es decir, que todos podamos tener un arma en nuestra billetera, en nuestro pantalón, ¿no? Exacto, son cosas diferentes. Hay que tener en claro que no podemos confundir lo que ya está con cómo aprovechar el contexto político para sacar medidas con un pillo un poco populista. Ya a la fecha, la legítima defensa está regulada hace mucho tiempo en el Código Penal con cláusulas o causales expresas que de alguna manera permiten al Poder Judicial merituar caso por caso cómo se debe de proceder. Adicionalmente, las personas que desean adquirir un arma tienen que regirse, respetar el reglamento establecido para, en base a una serie de pruebas y obtener una licencia adecuada, poder manejar un arma legalmente. Lo que sucede acá es que en el marco de esta criminalidad que está avanzando y que tiene a muchos ciudadanos bastante nerviosos o asustados, acompañado de una serie de discursos que acrecientan un poco esta sensación de inseguridad, pues se lanzan este tipo de proyectos de ley que más bien lo que buscan es generar, por así decirlo, un escenario en el cual aquello que ya está permitido hacerse continúe haciendo de manera que sea necesario, pero adicionalmente, adicionalmente recortando un poco la Facultad Judicial para poder merituar caso por caso y es ahí donde viene la peligrosidad. Carla, y el mensaje comunicacional, es decir, yo como Estado no te puedo proteger, pero te permito entonces que tú lo hagas, ¿no es cierto?, abro un abanico de posibilidades porque como Estado me sobrepasó. Es que yo creo que ahí está el problema, no justamente en el mensaje comunicacional que muy bien estás apuntando, porque esta propuesta, este proyecto de ley lo que está haciendo en buena cuenta es dar la impresión de que se está abriendo más aún las posibilidades para el ejercicio de la legítima defensa sin que se meritúe caso por caso si evidentemente estamos en escenario de legítima defensa. Y ahí es donde es importante el criterio judicial que no se debe dejar de lado, ¿verdad? Entonces, frente a este tipo de contextos, medidas populistas como estas que generan por su mala redacción ausencia de claridad sobre cómo se van a aplicar y que podrían controversialmente generar ausencia de discrecionalidad o de espacio para que el juez analice caso por caso, pues entramos en discursos en los cuales se dice ah, entonces en el Perú ahora todos pueden portar un arma y no va a haber ningún tipo de regulación, todo puede ser legítima defensa y no es así. Justamente lo que se le critica a este proyecto de ley es tanto el sensacionalismo con el que se está dando como la redacción imperfecta que está manejando y sus potenciales consecuencias en escenarios judiciales. Mira, aquí veía, Chirinos puso en Twitter un poco con referencia a lo que tú dices, ¿no? Y abro comillas, la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han alcanzado niveles alarmantes que ponen en grave peligro la vida y la integridad de todos los peruanos. Tenemos que regular los alcances de la defensa propia en el Perú. Debemos asegurar que una persona que utilice la fuerza o cualquier otro medio de defensa causando lesiones o la muerte del delincuente no sea considerado responsable penalmente, menos aún cuando se trata de repeler un ataque contra su entorno familiar. La pregunta es cómo eso ya no está regulado hace muchos años. Sí, o sea, es justicia por mano propia, pero Carla, también entiendo ese sentir ciudadano, no únicamente en Perú, hago entrevistas de muchos países y ese sentir ciudadano de que se sienten desprotegidos, que sienten que los delincuentes tienen más derechos humanos que los ciudadanos de bien y por eso, por ejemplo, aplaude mucho lo que hacen allí Pukele, ¿no es cierto? Y se sienten que estamos en una indefensión y que nos están faltando argumentos, nos está faltando el Estado para la protección y que hay que empezar a tomarlo por mano propia y es gravísimo, ¿no? Totalmente. Inclusive hay una encuesta que ha salido este último fin de semana donde cerca del 60% de la población encuestada está dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la criminalidad incluso si esto supone dejar de lado derechos de las personas. O sea, la inseguridad ciudadana está a flor de piel, pero ante ese temor que siente la ciudadanía, los poderes del Estado, como son el Congreso, a través de estos proyectos de ley imperfectos, redundantes, un tanto populistas, que están sacando y que no son muy claros en cómo se van a aplicar, y así como el Poder Ejecutivo que anda declarando de estado de emergencia distintas partes del Perú y de Lima, no pueden continuar con ese tipo de medidas que no van a dar en el punto central neurágico del problema. Este es un problema de política pública de seguridad ciudadana. Hay que analizar bien el problema y establecer una estrategia clara que tenga que ver tanto con servicios de inteligencia, equipamiento, patrullaje, infraestructura, y también con atacar las causas que dan lugar a que se generen todos estos eventos criminales. No solamente el tema de sacar estas declaraciones de emergencia o estos proyectos de ley... Sí, pero te pregunto, ¿ya en la práctica, cuando el Congreso peruano aprueba, como ya lo hizo, este proyecto de ley que exime de responsabilidad a los ciudadanos a que actúen en legítima defensa, esto se convierte en ley de la República, es decir, ya empieza a aplicar? No, todavía hay un periodo de 15 días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para decidir si es que promulga el proyecto de ley o si es que lo observa. Y aquí hay que tener cuidado porque hay distintas instituciones públicas que se han manifestado en contra de este proyecto de ley, con cual da todavía espacio al debate y sería posible, no sería extraño ver al Poder Ejecutivo eventualmente haciendo recomendaciones para mejorar esta técnica legislativa, esa forma de redactar este proyecto de ley que parece que está descuidando un poco, una serie de resguardos que se tienen que tener en materia de legítima defensa. Carla, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en Hoy en el Mundo y explicarnos. Estaremos entonces pendientes a ver qué ocurre en los próximos días y cuál es la decisión final sobre esto que resulta bastante polémico para Perú y para los ciudadanos. Carla Gaviño.